buenos días buenas tardes buenas noches un saludo especial para todos nada más este un vídeo cortito en donde les les doy una idea de que si tú tienes tu puerta de forja o tu puerta principal si le quieres poner alguna ventana de vidrio este nada más es sencillo lo único que tienes que hacer es el marco a la orilla del ptr de aquí toda la orilla hacer el marco viene siendo de una pulgada por media de gruesa entonces viene siendo rectangular calibre 20 le toma las medidas y hace lo que viene siendo el marco ese viene las medidas de adentro de alto y de ancho para poder sacar lo que viene siendo la 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 ventanilla donde va el vidrio que viene siendo esta es la ventanilla la que va aquí adentro del marco para la ventana este viene siendo se le llama aquí este perfil zeta este nada más lo venden en el calibre 20 se le llama zeta ahí te dejo una imagen para que para que veas cuál viene siendo y ya nada más tomando la medida de alto y de ancho y haces la ventana y haces la ventana ahorita te la muestro para que veas cómo nos quedó a nosotros así es como nos quedó que viene siendo la ventanilla ya lo único que hacemos es medirle el de lo ancho y lo alto para lo que viene siendo el vidrio y de este lado nada más lo que pusimos fueron dos bisagras aquí donde vivo yo se le llama bisagra de tubo de media que viene siendo esto nada más dos bien soldadas por este lado y por el otro se les aconseja que las pongan en el marco lo que viene siendo este que viene cargando la ventanilla de este lado también es hembra y macho es como los podemos distinguir el macho va aquí en el marco soldada para que vaya cargando a lo que viene siendo la hembra y acá de este lado también porque si las ponemos al revés si ponemos el macho arriba y la hembra abajo y de este lado el macho abajo y la hembra arriba las vamos a sellar entonces al momento que queramos quitar la ventanilla no se va a poder y así no así de fácil ya nada más lo que lo único que hacemos es de que por ejemplo la levantamos y si la queremos sacar podemos hacer esto ahí está ya vieron como está la macho va abajo y la hembra va arriba y ya la podemos sacar al momento que paremos la puerta si la queremos este ponerla para desmontarla nada más lo único que hacemos es es esto al poner las bisagras así lo que vamos a hacer es que vamos a hacer desmontable la ventana ahí les pongo el ejemplo ahí la ponemos y ya la volvemos a montar otra vez a lo que viene siendo la puerta ahí está entonces es fácil y ya nada más de este lado se le puede poner se le llama este periquito o una ratita no se como se le llama es un brochecito que va aquí se le pone un pedacito de solera y la cerradura va aquí ya nada más creo que se le llama oreja de ratón una orejita que llevan ahí así la llaman en las ferreterías o en las partes donde te venden los los cerrajes para 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 herrería ya nada más la sujetas aquí y ya queda cerrada la ventanilla pues ahí está la idea por si te interesa este si ya tienes tu puerta de forja pero no le pusieron ventanilla y tú la quieres pues ahí está igual aquí está también puesta la la mosquitera por si quieres ponerle también la mosquitera en este caso yo lo que hice fue de que pongo la tela mosquitera y aquí abajo la metí abajo del perfil de lo que viene siendo el marco y ya nada más la soldé la marca por fuera claro las esta viene siendo una pija broca de media pulgada las puse para que no se me moviera y ahora sí puse el marco y ya después la mal la soldé por si quieres ponerle también tela mosquitera y ahí quedó pues esta es la idea de de que si no tienes como te vuelvo a comentar si no tienes una puerta con con ventanilla y tú la quieres con una ventanita de vidrio este pues haces como le puedes hacer ahí está la idea pues ya sabes si te gustó el video regálame un like que es este es gratis y suscríbete al canal también y este y si te interesa ahí los videos que tenemos en el canal pues pícale a la campanita para que youtube te esté notificando este sobre los videos que vayamos subiendo y ojalá que sean de de utilidad para ti y para las personas que están a tu lado ahí comparte para si les sirve algún video de mi canal pues ahí está pues muchas gracias hasta luego y se me pasaba algo muy importante al momento de cortar los perfiles del perfil Z si tú tienes la medida interior que viene siendo de aquí al otro costado tienes que darle tres centímetros más para que puedas librar esto porque esto de aquí porque si lo vas a cortar tu perfil a la medida de lo que te da de aquí de interior no te va a salir ¿por qué? porque esta es una medida y esta es otra medida entonces vamos a tomar la medida desde adentro de aquí de de aquí del marco de aquí y de aquel lado también la medida interior y ya una vez tomada la medida anterior hay que sumarle tres centímetros más para que te quede al puro vuelo para que te quede bien para que también tengas algún medio centímetro para que puedas este jugar con él y no te quede totalmente apretado porque si no tienes que volver a desarmar y todo entonces lo único que se tiene que hacer este la medida interior que viene siendo de aquí al otro costado igual también de aquí de aquí ahí tiene que ser también la medida esa que te dé exacta más tres centímetros para que te dé lo que viene siendo para que esto te quede aquí apaño o un poquito más para adentro de aquí para que te puedas cerrar bien la ventanilla así era todo lo único que te quería decir y ahí está que te quería a la ventanilla Gracias.